Bienvenidos viajeros, hoy os voy a presentar uno de los mejores mazos a mi parecer del TCG de Henshin Impact, ¿vale? Seguramente algunos conozcáis el mazo de Crepitar, que tiene mucho daño gracias a la reacción de Electro y Dendro, el mazo de Aria, que en este caso debería cambiar Oceanida por Gaño, pero aún no la tengo, ¿vale? Incluso algún mazo de derretidos entre BNT y Ayaka, aunque creo que este no es tan conocido. La cosa es que tanto este mazo como este que os voy a presentar ahora es muy parecido, solo que yo diría que el de Bennett es mucho mejor, ¿vale? Y os explico el porqué. En este mazo hace falta dos pyros y a Chinkyu, bueno hace falta a Bennett, Chinkyu y luego otro pyro. Podríamos poner Diluc, más que nada en el caso de que se nos mola Bennett o si no queremos utilizar Bennett utilizamos primero Diluc, que no está mal. Podemos hacer lo mismo con Yoimiya, en el caso de Yoimiya, como la equipemos bien o como tiramos la OT de Chinkyu y luego pasemos la ronda de Yoimiya, vamos a reventar, vamos a pegar unas buenas hostias. ¿Qué pasa? Que el problema principal de Yoimiya es que pierdes un turno para equiparte la danza de la pólvora y luego solo puedes pegar dos básicos, lo cual es un poquito putada. Pero bueno, el recaudador pyro es de los mejores, yo he estado probando diferentes composiciones y demás y lo mejor de todo es el recaudador pyro porque bueno, porque de esta manera aguantas más golpes y también haces la función de pyro, dar la consonancia y poder aplicar pyro a algunos enemigos. ¿Por qué este mazo es tan bueno? Este mazo es tan bueno porque Bennett es increíble. O sea, no solo está rotísimo en el Henshin Impact normal, ¿vale? Que es literalmente un 6 estrellas, sino que en el TCG también está rotísimo y más que nada por la ulti. O sea, mirad esta ulti, gente. La ulti, te curas 2 de vida por ataque, ya sea un ataque de ulti, un ataque de habilidad, un ataque básico, ¿vale? Aquí pone habilidad, pero da igual. Lo que tires te cura 2 puntos de vida y pegas 2 puntos de daño más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sí, ahí ponía que si tienes más de 7 de vida, entonces sí que pegas 2, pero si no, no, no pasa nada. Con la constelación, pegas siempre 2 puntos de daño más y te curas siempre 2 puntos de vida, al no ser que tengas más de 7 de vida, ¿vale? Solo con la ulti de Bennett ya puedes ganar una partida. ¿Por qué? Porque es que además, ¿vale? Te dura 2 rondas. O sea, 2 rondas en el que si puedes pegar 10 básicos, esos 10 básicos te van a curar 2 puntos de vida y vas a pegar 2 puntos de daño más. O sea, tened en cuenta que solo con Bennett ya empezarías a pegar 4 puntos de daño con los ataques básicos y te curarías 2 puntos de vida. Vale, teniendo en cuenta esto, he creado un mazo alrededor suyo, ¿vale? En el mazo lo que tenemos son 2 cartas de su talento, 2 cartas del talento del Fatui y no pongo las de Chinkyu porque me parecen demasiado caros para lo que te da. Ahora, gastas un dado más para que te dé 1 de daño menos, o sea, no me parece bien. Luego le ponemos el Aquila de Favonios para hacer más daño y para curarse si le pegan, ¿vale? Que te puedes curar hasta 2 de vida si pegan a tu Bennett. Luego tengo estos 2 tipos de artefacto, ¿vale? Que depende del caso te va mejor uno u otro. Yo he puesto los 2 porque, oye, quién sabe, ¿sabes? Depende del caso. Si tienes suerte te sale uno u otro. Tal vez sería mejor quitar este y poner simplemente este, pero bueno, ambos están bien, los he dejado. Iré probando y a ver cuál es el que me gusta más. Tened en cuenta que esta composición, ¿vale? Lo que tenéis que intentar es primero conseguir la ulti de Chinkyu, ¿vale? O al menos ponerle un poquito de hidro al enemigo. Y al poner la ulti de Chinkyu, puedes pegar 3 básicos en los que inflinge 2 puntos de daño hidro. Esto va de lujo porque no tienes límite de rondas. Puedes tirar esto y durante toda la partida, si no pegas ningún básico, no vas a meter hidro. Lo cual, si puedes meter la elemental y luego tirar la ulti, pues oye, mejor. Porque ya has aplicado hidro con la elemental a un personaje, tal vez cambia otro. Luego aplicas con la ulti. Encima tienes 3 básicos más para aplicar hidro. Vale, pues durante todo este rato que tengas la ulti de hidro, pues puedes pegar con el recaudador o con Bennett, que sería lo ideal. Y hacer la reacción elemental, ¿vale? Tened en cuenta que la reacción elemental serían 3 puntos de daño más 2 puntos de daño si haces la reacción elemental. O sea, en total 5. Pero al tener la consonancia piro, podemos hacer, si nos toca esta carta, claro. Podemos hacer más 3 de daño. O sea, que hacemos muchísimo daño. Y si hemos tirado la ulti, más 2 de daño. O sea, que one-shoteamos a las personas como tengan hidro. Y si no, pues oye, metemos un básico para aplicarle el hidro y hacemos 4 puntos de daño. Con el básico, si tenemos la ulti de Bennett, más 2 puntos de daño de la ulti de Chinkyu. Hacemos 6 puntos de daño tranquilamente. Luego a la siguiente le metemos piro y lo matamos. Pero bueno, principalmente este mazo trata en eso. En tirar la ulti de Chinkyu e intentar tirar la ulti de Bennett y sobrevivir con Bennett. Porque una vez tienes la ulti, aparte de que vas a pegar muchísimo, vas a tener una supervivencia increíble. O sea, la única manera de que te maten es que te one-shoten. Porque vamos a tener la ulti de Bennett activada que nos cura 2. Algún artefacto que nos cura 1 al pegar un básico. O 2 al pegar la habilidad elemental por cada ronda. O sea, por cada ronda. Luego podríamos meter la catedral de Favonius. Que te cura 2 por cada final de ronda. Esto. Estas cositas de cambiar de personaje van muy bien, ¿vale? Porque el tema de cambiar de personaje te puede servir muchísimo. Así que una catering y un viñedo del amanecer te va a ir de lujo, ¿vale? Paimon, solo ponemos una. Si te sale al principio va super bien. Y si te sale por el final, incluso tal vez ni siquiera lo utilizas. Por eso es mejor dejar una y ya está. Y bueno, esto de robar 2 cartas va de lujo, gente. Sobre todo en esta composición que las cartas van tan bien, de lujo. El timi, bueno, lo podríamos quitar, pero lo dejamos porque nos sobra. El ind nos va muy bien. Porque podemos spamear tanto ataques básicos como la habilidad elemental, gracias a ella. Y este va de lujo, gente. Liu Shu. Gracias a este tío podemos cambiar a Bennett. Que solo necesita 2 de recarga de energía para activar su ulti. Y ya solo necesitaríamos 1. ¿Vale? El tema de cartas para conseguir energía elemental van muy bien. Por eso tenemos un Liu Shu y tenemos 2 presagios telar. Porque con esto, solo con 2 de esto, ya tenemos o 1 ulti de Shinkyu o 1 ulti de Bennett. Para que tengáis en cuenta. Por eso ponemos tantos de esto. Luego, bueno, las consonancias Pyro, que nos van muy bien. Esto de más 3 de daño al hacer una reacción elemental va de lujo. ¿Vale? 2 de la Paimon para conseguir unidades cuando necesites más dado Spiro o más dado Hydro. Y estos cambios también van de lujo. Yo me he puesto 2 tarjetas o 2 cartas de cambios rápidos. Que los cambios rápidos, chavales, van muy bien. Y sí, tenemos una Catherine. Pero a veces ni siquiera nos da tiempo a poner una Catherine. A veces queremos hacer más de un cambio por la ronda. Entonces va muy bien. Incluso esta carta también va muy bien. Que después de hacer una habilidad, pues cambias a otro personaje. Después de tirar la ulti de Shinkyu, por ejemplo, cambias a Bennett. O después de tirar, yo que sé, la ulti de Shinkyu, pues cambias el recaudador. Porque tu Shinkyu tiene poca vida o lo que sea. Vale. Luego, muy importante. Esta carta para hacer counter algunas composiciones. ¿Vale? Destruimos una invocación y los dejamos rotísimos. Y, sobre todo, esta comida, chavales. El personaje objetivo recibe daño menos 3 la próxima vez que recibe daño esta ronda. Esta comida va muy bien porque te protege muchísimo. Antes que una comida que te cure o lo que sea. Porque curar ya nos curamos. Necesitamos algo que evitemos que nos one-shoteen a nuestro Bennett. A nuestro Bennett o a quien sea. Porque tened en cuenta que la ulti de Bennett no solo sirve para él, sino que sirve para todos. Si luego me cambio a Shinkyu y pego a ataques básicos, pues pegaré 4 puntos de daño gracias al ulti de Bennett. Y encima me curaré. O lo mismo con el recaudador Pyro. El cual, si no utilizamos a Bennett, pues podemos utilizar al recaudador Pyro con su tarjeta. Que hace que apliques Pyro con los ataques básicos. Y, oye, estás haciendo 5 puntos de daño o 6 incluso. Ahora mismo no sabría gracias al ulti de Bennett. Y encima puedes aplicar el hidro. 2 puntos de daño. Por eso esta composición me parece tan rota. Porque es que, además, el recaudador Pyro, el recaudador Fatui, al estar en modo sigilo, evitas que te hagan 1 de daño durante 2 veces. O haces 1 de daño más durante 2 veces. Lo cual, pues oye, es como empezar con 12 de vida. Tenerlo ahí, a la retaguardia, o para cambiar en cualquier momento, pues te puede ir muy bien. ¿Por qué empiezo con el chavales? Porque él tanquea más que Shinkyu. Esta ronda seguramente la utilicemos para tirar cartas y no para pegar. Utilizamos esta carta para robar 2 cartas cada ronda, que va de lujo. Esto para que el cambio no... O sea, para que al cambiar de personaje no te quite nada. Y vamos a activar esto. Pero vamos a quitar uno Pyro, porque ahora nos vamos a cambiar a Shinkyu. ¿Vale? Nos cambiamos a Shinkyu. No nos cuesta nada, aunque sí que perdemos una ronda. Y de esta manera ya tenemos la ulti. ¿Por qué? Porque en esta ronda vamos a pegar con su habilidad elemental. Fischiel nos ha puesto Electro. Pero ¿qué pasa, chavales? Tened esto muy en cuenta. Si utilizamos la habilidad elemental o la habilidad definitiva, nos ponemos Hidro encima. Y pensaréis, hostia, vaya liada, porque ahora te vas a hacer daño. No. Te limpias el elemento, al no ser que sea crío. ¿Vale? Si ahora mismo le pego con la habilidad elemental... Me pongo Hidro, me quito el Electro y no me hace daño. No pasa nada. Pero si tuviera crío, me habría congelado. Por lo cual, tened eso en cuenta, chavales. Vale. Vamos a retirarnos ya de la ronda y nos tocará a nosotros antes. Perfecto. Podemos tirar la ulti, cambiar a Bennett. Y tirar la ulti, de hecho. Bueno, tiramos la ulti elemental. O sea, la ulti definitiva. Nos volvemos a limpiar el Electro para que no nos hagan ninguna reacción. Eso está muy bien, ¿eh? De hecho, si sabéis que os va a pegar una reacción elemental. O sea, si os va a poner un elemento, antes de pegar tú con el Hidro, o sea, con la habilidad elemental, mejor pega un ataque básico y luego ya la siguiente, pegas con la habilidad elemental. De esta manera os limpiáis el elemento. Vale. Le toca... ¿Sabéis qué he pensado, gente? Que podríamos seguir pegando... De hecho, vamos a seguir pegando con Shinkyu. Así a Bennett no nos hacen daño. Y ya en la siguiente cambiamos. Así le aplicamos Hidro también, ¿sabes? Ahora mismo tienen tres... Tienen tres personajes con Hidro aplicado. Y aún nos quedan dos cargas de la ulti de Shinkyu. Cambiamos a Bennett, chavales. Ahora mismo tiene una carga de la ulti. Ellos van a empezar antes a pegar, ¿eh? Tenedlo en cuenta. Bueno, no. Porque ha hecho este cambio tonto. Da igual. La cosa es que le podemos poner o la ulti ya, con los dos dados elementales que nos faltan, o un artefacto. Vamos a ponerle ya la ulti. Y así empezamos de lujo. Vale. Por Dios, necesitamos Piro, por favor. ¿Qué son estos dados, chavales? Ahí estamos. Un poquito de Piro. Vale, por lo menos podemos tirar la ulti, ¿no? La ulti, chavales. Recordad. Ah, nos toca a nosotros primero, ¿no? Sí. Vale. Si tiramos la ulti, ahora mismo... Bueno, si tiramos la habilidad elemental de primeras, hacemos 3 de daño. Con la reacción haríamos 6. Así que mejor vamos a tirar primero la ulti. Vale. Le damos la ulti y no hacemos nada más. Y veamos qué pasa. Y ahora, con la ulti, chavales, aparte... O sea, ahora con la ulti, vamos a pegar 2 de daño siempre. Hagamos lo que hagamos. Y si tenemos menos de 7 de vida, nos curamos 2 de vida. Por lo cual, si ahora pegamos un ataque básico, nos vamos a curar. De hecho, es lo que vamos a hacer. Vamos a coger. Y nos vamos... Vamos a tirar esto. Creo. Así pegamos un ataque básico. Lo dejamos a un punto de vida, ¿eh? Qué pena no matarlo directamente, chavales. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a pegarle. 4 puntos de daño. Gracias a la ulti de Bennett. Y nos curamos 2 puntos de vida. Nos quedamos a 8. Vale. Cambio de personaje a Fischl. Ok. Pues mira, nos retiramos. Y a la siguiente matamos a Fischl, chavales. Tenedlo en cuenta. A la siguiente, entre la habilidad elemental. Que vamos a pegar 5 de daño. La reacción. Y que si es, utilizamos esto. Para pegar mucho más. La consonancia piro. Lo reventamos. Vale, chavales. A ver. Ahora mismo, Fischl. De una habilidad elemental le hacemos 7 de daño. ¿Qué pasa? Que queremos matarla. Por lo cual. Vamos a tirar esto. Y le vamos a hacer 10 de daño. Pero así nos aseguramos de que la matamos. De hecho, nos podríamos haber tirado este artefacto. Y habernos curado 2 de vida. Así nos habremos quedado de vida. Pero bueno, da igual. Pues gente. Yo diría que lo mejor. Es eliminar esta carta que ya no vamos a utilizar. ¿Vale? Pegamos un ataque básico. Que le haremos 4 de daño. Y le pegamos a Noel. Con la OT de chinkyo. Contamos aquí a ella. Pegamos a Noel con la OT de chinkyo. Y ya estaría. En esta partida, por ejemplo, gente. A recaudador piro. Apenas lo hemos utilizado. Pero lo podríamos haber utilizado más. ¿Vale? Solo que... Nos han tocado muchas... O sea, nos han tocado muy buenas cartas. Para utilizar a Bennett. Así que hemos aprovechado poder utilizar a Bennett. Pero si, por ejemplo, nos da la ocasión de que no... No vemos que sea rentable utilizar a Bennett porque nos lo van a matar antes o lo que sea. Pues oye, nos ponemos con el recaudador piro que tanquee, que pega un poquito, que ya pega. Encima, pega también piro. Podríamos hacer ataques básicos de piro. Bueno, ahora mismo no tiene piro porque hay que tener el talento. Pero podríamos hacer ataques básicos de piro. Encima, aplicar el hidro de chinkyo con la OT y de lujo. Vale, no podemos hacer nada más. Así que nos vamos a retener a la siguiente ronda. Y ya lo matamos de un ataque elemental. Y es lo que os digo. Es que Bennett está muy roto, chavales. Está muy fuerte. Y lo estáis viendo ahora mismo. Quiero decir, me estoy curando. Estoy pegando que flipas. No pueden matarme. Una vez me equipo bien a Bennett, ya no pueden hacerme nada. Ahora mismo, por ejemplo, no tengo la ulti. Pero bueno, o sea, no tengo la ulti activada. Pero la podría activar de nuevo. Porque solo necesito dos cargas. Me hace daño, ¿vale? Y ahora mismo podríamos incluso utilizar la ulti y curarnos dos de vida. Podríamos ponernos este artefacto, ¿vale? Eh, pegar la habilidad elemental y curarnos dos de vida. O, como tenemos la consonancia piro. Pues mira, nos ponemos esto. Y la matamos. Ya sea con la habilidad elemental o con la ulti. Vamos a utilizar la habilidad elemental para no dar tantas cuentas. Y hemos ganado la partida, gente. Así de fuerte está esta composición. Hay que decir que no hemos peleado contra una composición fuerte, ¿vale? Porque, obviamente, esta composición no era muy fuerte. Hay de mejores. Pero aún así, chavales, esta composición está muy bien. Y poco más, viajeros. Os voy a dejar aquí con la imagen del mazo completo, ¿vale? Y yo me voy a retirando ya, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os sirva estos mazos. Más adelante os explicaré diferentes mazos que son muy buenos. Como el crepitar, como el daño en área con gaño, etcétera, etcétera. Y ya estaría, chavales. Espero que os haya gustado. Nos vemos. ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.